Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. A Paloma Cuevas no le gustan mucho los medios de comunicación, y parece ser que desde que está con Luis Miguel huye mucho de la prensa gráfica. Te muestro las mil maniobras de Paloma Cuevas para evitar ser pillada por la prensa en el aeropuerto. Mucho se está hablando de Paloma Cuevas en los últimos días. Hace apenas unas horas hemos conocido que Luis Miguel se ha sometido a una intervención para implantarle un balón intragástrico, y ha sido precisamente la ex de Enrique Ponce la principal promotora de esta decisión. Al margen de esta noticia, la ex de Enrique Ponce ha sido inmortalizada en la zona premium del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas. Este miércoles llegaba al recinto en el interior de una furgoneta con los cristales tintados. Al percatarse de la presencia de las cámaras, la conductora del vehículo en el que se encontraba ha realizado varias maniobras. Finalmente, la furgoneta ha terminado aparcando lo más cerca posible de la puerta. Y, así, objetivo cumplido. Paloma ha podido acceder al interior del aeropuerto sin ser vista. Para ello ha contado incluso con la ayuda del personal del aeropuerto, y un amigo que es el encargado de dirigir la furgoneta. Y es que Paloma, ya se sabe, es huidiza en lo que a medios respecta. Parece ser que su relación con Luis Miguel, no la quiere pregonar a los cuatro vientos, de momento es una relación que quieren mantener en la más estricta intimidad. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.